Bueno, y aquí seguimos después, como dijimos, después de ese desagradable momento que pasamos ahí con las abejas, aquí seguimos con lo que habíamos hecho en un video anterior de las abejas, aquí ya está preparado lo que es el pastel, el que lo vamos a repartir para, como dice Juan, para chimolearlo. Sí, sí, es para chimolearlo eso, pero es muy grande para mí, ya no, ay, qué amistad, esto bicho es un brome, yo voy a repartir el café, pero es volado también caliente más rato también, no, pues gracias ya mi les, no, ahorita vamos a ver de qué está, yo creo que es de plátano, yo no quería decir sinceramente si, pues yo creo que lo está hecho, se les antoja o no, yo sé que sí se les antoja o no, para dejar de sincero, ya a mí yo no quiero, que es rico, está de volar man, ¿y yo qué le iba a decir que lo comiera? Démelo a esta juez, sí, ya le dije, démelo. Bueno, usted, llame otra vez. ¿Cuándo me consigue plata? ¿Va, eh? Ya le dije, cuando no nos mata. Yo te lo asayame. Está bueno. No es broma, y no es mentira. Te miento que me caiga un rayo ahorita. Ya ven que no miento. Ahí está, ya le cayó. No, pues no me tiró, vas a caer. Mmm, gracias. ¿Está? Salió bueno el invento, la Yami. Esta Yami Ler, yo le aconsejaría que fuera allá, donde participa en Top Chef. Cuando fue a Top Chef, pero perdió. No perdió. ¿Lo descalificaron antes de entrar? No, no. Sí, me descalificaron. Lo que pasa es que me dijo, porque no era Maida que estaba anotando. Ahora me lo pruebas, amiga, me lo pruebas, le dio la prueba. Y le dio un pedacito de lo que yo había preparado. Pues sinceramente, me dijo, aquí en El Salvador no puede participar usted, amigo. Lo vamos a llevar hasta Estados Unidos, me dijo, porque la comida que da usted, los platillos típicos, allá sí. ¿Sí los aceptan? Sí los aceptan. Porque esto es demasiado bueno. Estos platillos son demasiado buenos, me dijo. Aquí pues va a rebajar a estos bichos y para que estos bichos rebusquen. Está bueno, yo entonces, que hasta la vez no me llamaba, pero no sé si por buena o por mala el platillo. ¿Es pena que lo llame? Pero usted lo que quiso haber dicho es que ahí están los que están empezando a aprender. Y usted lo pasaron para allá porque ya... Ya podía, matar a la gente por la comida. Más de algún día le voy a dar comida a la que yo preparo. Ya le dio un punche. Ya le dio un punche y se murió o no murió. No, porque el punche no era ningún proceso más que ponerlo a azar. En cambio, otra cosa está hecho una libreza la cara a comida o algo por el estilo. Ay, yo claro. Sinceramente yo soy... Yo no creo que se muera con aquí. Con ella que le dejó. Nada más me va a lo que le da la Olga, va a ver. Tal vez eso se puede llevar. Va, pero es diferente. No, no creo que se muera, claro. No creo yo. Bueno, puedes experimentarlo, va. ¡Eh! ¡Qué buen amigo, eh, Juan! No, pero tal vez es que... Que va, para con amigos así. No quiero enemigos. Mejor amigos. Mejor amigos, de verdad. Olvida, yo estaba bromeando. Ay. Yo también, Carmen. Sí, yo soy bromeista, pero sinceramente, después me voy a dar en serio, va. Ajá. Nada de plata, póngalo por ahí. Tal vez le caiga a tu tajito. El plato póngalo por ahí, tal vez le caiga a tu tajito. Bueno, mamá, ya. Tengo años de no comer esto. Yo, cuando estaba en México, sí lo comía bastante. Pero hoy en día, pues... ¿Y yo cuando estaba en España? Que ella es española. Siempre habla con un acento español, ya la vamos a ir a hablar. Con Z. Vamos. No, la verdad es idioma, no lo puedo. Oye, chicos. ¿Eso es cubano? No, es el esposo de él. No. Se llama Cuba. ¿Eso es el esposo de la clara? Alfa y vámonos, confundí de personas. El acento que estaba diciendo es cubano. Ah, el acento. Es como el café cuando se asienta. No, ese es el acento, lo acento. No, me siento. ¿En la silla? ¿En qué se siente en la silla? ¿Vas a correr para dónde? Para ver. No, no. Sinceramente, pues... Si puede decirles que yo no sé si es que está delicioso este bocadito. Está rico. No, sinceramente. Yo le voy a hacer la cacha a comerme dos pedacitos. Después de la reacción, no sé cómo va a ser, pero me quiero comer dos pedacitos. Él va a hacer el incontento de comer. A ver, me va a... Sí, es bueno. Salpé, se va a... Uno de estos le voy a preparar a mi mamá. Está bueno. ¿Cuál dígela? Voy a decirle a mi mamá, de ver que no me voy a comer, ¿por qué le va a hacer daño? Ya vi el proceso, cómo lo hizo la llame. El mismo voy a rayar yo. No, no es necesario porque todo el proceso casi lo vi como el vacío. Ahí fue, introducí el chaflán y sí me fijé como lo hace. Deja la voz. Es bastante fácil, bastante práctico de hacerlo. Es fácil. Vamos a intentar hacer la respuesta para ningún. Sí, es bueno. Alimentar, Mateo. A ver, ¿cuántos amigos suscriptores también intentan hacerlo ahí? Háganlo para que sea buenísima. Hacerlo también. Está ahí con un cafecito. Un cafecito caliente. Yo sé que a todos los amigos suscriptores se les ha antojado bastante. Mira, a ver. Sí, uno es bueno. Yo sé que mi amiga María Hernández, pues... A la niña allí, yo sé que le va a preparar un pastelito de esto. Así que miren cómo quedan, ve. Si yo estuviera aquí, pues yo le estuviera dando por... Así que me voy a arriesgar por ella ahorita. Láximamente. Yo sé que también el amigo Gustavo Castillo también se le va antojar. Después me va a decir las recetas. Después me va a decir, yo le voy a decir las recetas. ¿Qué está dicho? Si le pasa un video. Está dicho que hay otro idioma. ¿Cuál es el que quiere hablar de este? ¿Oye, chico? No. Agárralo, no, pe. Agárralo. Dispara lo que está. El que mejor le salga. Tengo que practicarlo. No es necesario. Oye, chico, como tengo el salgo, yo también. ¿Dale, Karo? No puedo así decir algo. Vamos a aprender lo que decía la Yami con Z. No, pero... ¿Tienes un comercial? ¿Tienes un comercial? ¡Ey! Lo voy a tapar a este dicho. Yo pensé que antes de comérselo era... No, ya no. La intención era esa, pero capaz de que ella no puede. Oh, chica, ya no. Por lo simular de... Estaba bueno, pero no puedo decir que... Oh, chica, me voy a comer tres pedazos porque es mucha gordura. Si me da la mano, pues, que me voy a dar yendo hasta el codo. Me voy a estar al pie, pero al menos al codo. Yo creo que la Yami en esa mesa estaba picada. Ay, ya me le... Ahora sí ha quedado bien picada. Bien picada. ¿En las abejas? Sí, mira en la frente esta dicha. Como que ahora no... Ella no dijo nada porque si le mira colorada. No, yo... Yo sé que a mí no se mira colorada porque yo estoy un poco acostumbrado. No, bien. No se le mira. La chiquita, ¿no? No. Ay, él vino. ¡No, hombre! A ver, qué es el lindo. Es como un moscuate, ¿sí o no? Ya, flora el dios del maio. Gran tentación de estar tocando el café y me hace daño. Tómenlo. Bueno, Juan. No me hace daño, pero lo que pasa es que si me lo tomo bastante tarde, pues, sinceramente, no duermo. Y si no duermo, pues, manejo desvelado y es bien raro. Bien raro. ¿Sí o no? No sé. Sinceramente, ¿hasta qué hora se desvela usted? No es la respuesta que se lo esperaba, pero... Pero hay más... No, es bien que yo, sinceramente, siempre... Es muy raro que me pase de las nueve a las nueve y cinco, nueve y seis, a las nueve cabales estoy acostándome. ¿Y usted ya? Yo a veces... A veces, no, son siempre, pero sí. Estos días atrás que he estado enfermo, que a las once de la noche, he estado durmiendo. Y más que hay un calor que sinceramente yo... Eso es lo que a veces uno lo deja dormir aún. Yo aquel día hice una bromita que sinceramente a la colchoneta y le eché dos cantaradas de agua y me tiré, según yo, a dormir, va. Y creen que podía dormir, que gran picazón de huevo. ¡Lem! Pero está en el colchoneta. No, no, tal, es que está nuevita. Está nuevita. Allá la fui a traer, este paquete está. Pero una tarjeta de paquete había puesto ahí en la colchoneta. No, es mentira, a mí me hubieras hecho una broma de esa. Especí, estoy con gaja de hacerla. Hágalo, es que lo haces. Vaya. Pero me dijeron que... Yo a vos temprano me duermo a las nueve y media, diez. ¿A las diez? Nueve y media o diez. Ah, igual. A veces a las once. A veces a las diez. Si es que me pagan, pero en la mañana amanezco unos grandes sujotes, sin que no los míos así grandes, pero si amanezco así, va así que me decirme que me dar un beso a todas esas bichas que me están viendo allí, pues... Está pegando el sol porque los míos son más chiquitos. O abran los máscaras, a ver, bien, porque ese bicho es... Dicen que es guapo. Es galán. Es galán. ¿Qué opina usted? Es galán de Karen. Dicela claro, pues. ¿Yo por qué? Por eso, pero yo, no sé. A mí me está metiendo. Es que sinceramente no hay gente fea en el mundo. ¿Sí o no? No sé. No se considera ella. No se considera ella. No sé. Yo me considero bonita, pues yo tengo la cestima bien alta. Yo no soy de la cestima bien alta, pero... Mira, te lo comparen, mira. Chulata. Mira, la otra parte de la suerte. Pues, puch, chicas lo hacen de menos aún porque es feo. No, Juan, damos, pero se lo han viendo. Ahí hay muchos amigos, amigas, suscriptoras que no quieran. Sí, hay tantas amigas que lo admiran. Bastantes amigas ahí que lean sus comentarios ahí en sus videos. No, de verdad, hay amigas que sigan. Sí, que quieren un hombre como Juan. Agradecerle ahí a todas las amigas que me escriben, a todititas y amigos. Todititos, porque sinceramente si me pongo a hacer un nombre o tres, no me voy a acordar. Sí, hay un saludo ahí para la amiga Verónica y al esposo de ella, que sinceramente le dije que me diera el nombre de ella para saludarlo. Saluditos. Saluditos. Pero se me olvidó, así que lo siento. Saludos ahí para su esposo. También saluditos para la niña Reyes. De verdad que yo, para la niña Reyes. Teto y su esposa Lorena. También para Tim Cayen y para la esposa de él. Que ayer llegaron. Tim Cayen es un maitro de Guayapa, un maitro fornido. ¿A mí va aquí? Así que saluditos para él. Saluditos. Saluditos. Saluditos para él. Saluditos para todos los amigos ahí que vean nuestros videos. Saluditos. Siempre al pendiente de nuestros videos. Yo sé que ahora ando un poco alegre, pues sinceramente es por las picadas, porque eso me levanta la autoestima. Siempre recordarle que se suscriban para que les caiga la notificación y caiga su like. Saludos ahí para la amiga Felipa, para la amiga Chuz. Y también para la amiga Marta Ibarra. Y para Marta Leiva también. Saluditos para Marta Estrada también. Saluditos para todos ustedes también. Pero yo estoy diciendo la Chuz, la esposa de un tal señor Miguel. Saludos para ella. Yo sé que no pierdo ni un video. Yo sé que este video lo va a recordar más allá, porque... Ella es una fiel suscriptora y seguidora de nuestro canal de Salvador Go. Es la mamá de la suegra de la Diana. Saludos también ahí para la abuela de la Cargo. No pierdo ni un video. Yo sé que ella siempre me está recordando. Pucha, que me saludaste. Yo sí, yo soy buenamente. Yo sé que saludos ahí a la abuela. Que está pendiente de todos los videos. Ya ve. Ya ve. Es verdad. También para Laura. ¿Cómo se llama? Se llama Tania Mariela. Pero aquí el amigo Juan, como él acostumbra a cambiar el nombre de las personas, le ha puesto Laura. Saludos para Laura, entonces. Saluditos. Tania se llama, pero yo le digo Laura. Y saludos también para el chiquitín Matthew. Para mi Mateo. Y también para el otro, ¿cómo se llama la niña? Eicel. Saludos para ella también. No sé, no lo escuché como bien. Eicel. Eicel. Para Yadira. Que este video es para ella. Pues más de un día voy a llegar a comer compusas ayer porque tengo años de no visitar. No, no voy. Allá, cuando unimos de grabar, en vez de pasamos ahí con el pollo, en vez de pasamos comiendo ahí. Así que saluditos ahí para ella. Saluditos. Saludos para el amigo Luis de León. Que ya Díaz me está diciendo que le deje su saludito. Aquí está, amigo. Bendiciones para usted y toda su familia. Saludos ahí para el amigo Gerson, también que no pierde ni un video. Para el amigo Lenny, también para el amigo Johnny. Saludos para todos ellos. Porque si no es de los Johnny, pues es de los Rehenes. No sé cuál música le gusta más. No, mejor no. Ustedes saben que ahí van a dar un buen ambiente. Un saludo para el buque de la colonia o para tu calle también. Que se muestre buena gente. Saludos a todos. Saludos amigos. Maitron ahí va. Saludos. Saludos para Tony Corletto, para Carlitos Corletto y para Bessy de Corletto. Para toda la familia Corletto. Así lo incluyo a Torletos porque sinceramente, también para este hijo de Lule que yo le decía a Miguelito. Yo en la escuela, lo llevábamos bien. Ves que nos metía un par de patadas, pero ahí saluditos para él va. Aclaraciones ahí, lo que pasaban ese tiempo. Y para mi amigo Pedro. Saluditos. Para Pedro. Nombra Marta Ibarra. Se llama la amiga. Y también para Simón. Se llama Marta Estrada. Marta Estrada. Marta Ibarra de Marta Ibarra. Marta Ibarra. Y un saludito también para el primo. Y quiero que le damos un saludo muy especial ahí para mi amiga, casi mi hermana, Mari Hernández. Saluditos. 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 Así que gracias por seguirnos viendo ahí detrás de la cámara. Pues sinceramente yo sé que esa pantalla es grande, así que no la desaproveche. Síganos viendo ahí porque más adelante vienen otros videos bastante interesantes. Si no han visto lo que ha pasado atrás, pues sinceramente regreses porque hay unos videos bastante buenos. No les voy a decir que tienen sabor porque si lo empiezan a tocar en la pantalla con la cuchara, pues no le va a dar sabor. Solo que le va a dar ambiente. Interesante. Así que gracias por habernos aguantado esta gran boya que estos bichos hacen. Sí, estos bichos son demasiado. Porque yo no voy a estar siempre bien, porque yo no hago buya, por eso estaba diciendo que yo no. Por estar siempre pendiente de cada video y esperando que no se pierdan las próximas series que vienen. Así que nos vemos hasta la próxima. Próxima. Próxima.